Este es el día número 29 de nuestra cuaresma de sanación, soy Fray Nelson Medina y estoy feliz de poder compartir esta parte de nuestro camino en la fe juntos. Esta semana estamos hablando de la luz porque el camino que hacemos por el desierto es ciertamente un camino que nos lleva a la ruta de Dios. Hemos recorrido muchas rutas, conocemos muchos senderos, nos metimos tal vez donde no cabíamos, nos alejamos de donde teníamos que haber estado. Es el tiempo de volver al camino, pero ¿cómo volver al camino si no lo puedo ver? Por eso esta semana hemos hablado de la luz y su contraste con la oscuridad. Sobre todo hemos hablado de aquella oscuridad interior que se llama la ceguera. Pero hay también oscuridad exterior, oscuridad en forma de ignorancia, en forma de mentira, en forma de engaño, en forma de trampa. Realmente a veces hay tanto ruido afuera, hay tanta información falsa que nos rodea, que lo difícil es no perderse. Piensa en el caso de tantas niñas que apenas están empezando a desarrollarse y ya les están diciendo y repitiendo que los derechos reproductivos de la mujer le dan el derecho, le otorgan el derecho de abortar. Lo ha oído desde siempre. ¿Cómo podrá esa chica, cuando ya se vuelva una mujer, desprenderse de esa mentira, de esa costra de mentira que le han puesto encima? Es evidente que necesitamos un verdadero compromiso con la verdad. Es evidente que necesitamos recuperar nuestra capacidad de pensamiento y de razón. Como decía el Papa Benedicto, cuando se oscurece la fe, se oscurece también la razón. Vamos a tomar como tarea una oración para pedirle al Señor que bendiga nuestra inteligencia, porque quizás, con tanta mentira, hemos perdido el rumbo.